Ay, así es, amiga, pues claro que quiero pertenecer con esos luchadores para que me levanten todos los días y me carguen. Pero ahora les tengo yo una noticia espectacular. ¿Se acuerdan de este chicuelo, Peewee? Este chicuelito, Peewee, el chiquillo ese que canta, mi dulce niña, pues regresa a México para quedarse. Ahora con su nuevo sencillo, Bien Sabes Tú. Él tiene su nuevo show con unos hits que llegaron para quedarse como chiquilla, mi dulce niña, Sabes a Chocolate, Carita Bonita, Cumbia Ya, Spidey González, Quédate, Wanna Be Yours y Duele Decirte Adiós. Además con sorpresas en el mundo de la música y actuación. La cita es hoy, 5 de febrero a las 5.30 de la tarde en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Para que estén ahí pendientes en la Terminal 2. Y si voy a ir, nos vamos a ir, Peewee, para que te tomes fotos también con él. El vuelo del Aeroméxico 0423 para que ustedes estén bien checaditos, para que lo estén esperando todos los medios de comunicación y tomarse fotos con Peewee y toda su música. Porque en verdad es un chico encantador, les gusta a todo el mundo. ¿A quién no? ¿Verdad? ¿A quién no? Pero ahora, ¿qué ha pasado con las novelas? ¿Las vieron ayer? Hoy tenemos el avance.